Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más a Ellen York, yo soy Ellen para aquellos que no me conozcan y hoy vamos a hablar de una cosa súper importante relacionada con el tema de freelance que es pues la inversión y los gastos mensuales que conlleva, en definitiva, cuánto cuesta ser freelance. El otro día lancé una encuesta en LinkedIn, que por cierto, me podéis seguir, ¿vale? Tanto en LinkedIn como en Instagram como en Twitter, tenéis los links en la descripción donde os preguntaba de qué queríais que hablara en mi próximo vídeo como freelance. El resultado más votado, obviamente, como estaréis viendo, fueron los gastos de ser autónomo, ¿no? Pero aquellos que votasteis ventajas y desventajas y cómo darse de alta como autónomo, no os preocupéis porque también voy a hacer vídeos de estas temáticas, pero para no perderoslos, tenéis que suscribiros a mi canal y activar la campanita, ya sabéis que es totalmente gratis. ¿Cómo vamos a estructurar este vídeo? Pues muy fácil, os lo cuento. Va a haber tres bloques, el primero será la inversión inicial, ¿no? de empezar la actividad como autónomo. Luego, el segundo bloque será los gastos mensuales que son comunes para todas aquellas personas que vayan a empezar como freelance. Y por último, el tercer bloque, hablaremos de otros gastos. Al final del todo, yo voy a ir poniendo mis cifras reales para que tengáis el ejemplo. Vamos a calcular cuánto es todo, tanto la inversión como los gastos, para que tengáis un ejemplo real. Bueno, no me enrollo más, cojamos la calculadora y empezamos. ¡Gracias! En este primer bloque, como os imaginaréis, hay un abenico súper amplio, ¿vale? para hacer una inversión inicial. Por ello, yo voy a hacer una diferenciación. Voy a hablar solamente de la inversión inicial para un freelance, ¿vale? Y no para un autónomo de toda la vida. Creo que tiene más sentido así. Para mí, un autónomo de toda la vida es aquella persona que ha montado como un negocio físico. Yo qué sé, un peluquero, un dentista, un fisioterapeuta... Al final, pues, tiene una inversión de un establecimiento, un mobiliario, personal, tal... Cifras que, sinceramente, no conozco porque nunca he montado un negocio físico. Entonces, esa parte no la voy a tocar. Voy a centrar simplemente en freelance, que son aquellas personas que ofrecen sus servicios de forma remota y digital. Y, como no tienen nada que ver una inversión y otra, nos vamos a focalizar en estos. Aclarado este punto, ¿cuál es la inversión inicial que tiene que hacer un freelance? Bueno, pues, disponer de un ordenador y conexión a internet. Aquí vamos a poner algunos ejemplos para que os podáis sentir identificados en una situación o en otra. Habrá personas que no tengan que hacer ninguna inversión, que ya dispongan de un portátil y conexión wifi, ¿vale? Por tanto, sería 0 euros. Y habrá otras personas, como en mi caso, que en los últimos años habrán estado trabajando con ordenadores de empresa y ahora ha llegado al punto de que quieren emprender por su cuenta, ¿no? Pues, tenga que comprarse un portátil nuevo, como era mi caso. Yo tenía uno viejo de la universidad, que, bueno, funcionaba un poco y tal, para empezar. Pero tenía clarísimo que necesitaba un ordenador nuevo. De hecho, me gasté 700 euros, os doy la cifra, en un portátil que, evidentemente, pues, pueden ser mucho más caros y tal. Ahí ya depende de lo que cada uno quiera gastarse. Otro ejemplo que os podría poner aquí sería aquella persona que va a montar un e-commerce, que también necesita, pues, el dominio de una página web y montar todo lo que es la página web. Que esa inversión, pues, también tendría que contabilizarla. Probablemente este sea el punto más importante del vídeo. La cuota de autónomos, ¿vale? Que ya sabéis que da muchísimo que hablar. Es un gasto fijo mensual que, una vez os deis de alta, como freelance o autónomo, llamémoslo X, vamos a tener que pagar mensualmente. La cuota mensual de autónomo es de 60 euros al mes para todas aquellas personas que empiezan en su actividad por primera vez como autónomo o freelance. Importante este detalle. Es una tarifa plana que ha establecido el Estado para promover el emprendimiento en nuestro país. Esta cifra de 60 euros al mes tiene un 80% de descuento de lo que es la cifra que pagan los autónomos que ya llevan varios años, digamos, ejerciendo su actividad. Por lo tanto, pensaros muy bien si queréis empezar o no como autónomo porque de esta tarifa plana solo pueden disponer aquellas personas que son nuevos autónomos, ¿vale? O aquellos que han dejado de serlo hace más de tres años. Y os pongo un ejemplo para que lo veamos claro. Si yo, por ejemplo, me doy de alta de autónomo hoy y en tres meses lo dejo y dentro de un año quiero volver a ser autónomo, no podría disponer de la tarifa plana. Entonces, tengamos en cuenta esto, ¿vale? Es una decisión importante porque es un descuento relevante que lo que quiere es ayudar económicamente a los nuevos emprendedores que, bueno, puede servir, ¿no? Para tomar esta decisión definitivamente. En mi caso, al ser mujer menor de 30 años puedo disfrutar de lo que es la tarifa plana dos años de actividad, ¿no? Como autónoma. Y luego el tercer año se me iría subiendo la cuota paulatinamente, ¿no? Los primeros seis meses se me subiría hasta 143, luego se me subiría hasta 200, hasta ya empezar a pagar, pues, la cuota establecida. Os digo esto porque cada situación, ¿no? Digamos, cada persona va a tener unas condiciones diferentes. En la que se pueda alargar esta tarifa plana o en la que se puede solicitar unas ayudas u otras. Y lo mejor para esto es que llaméis a vuestro centro de emprendimiento. En mi caso fue el CADE, que es el Centro Andaluz de Emprendimiento, el de Madrid, el Centro de Emprendedores de Madrid, en fin. Cada comunidad autónoma tiene su centro donde os pueden informar de cuáles son vuestras tarifas, cómo vais subiendo ese gasto mensual, las ayudas también, ¿vale? Que ahora os voy a contar un poco más. Y, en fin, ellos os pueden informar de todo, base a vuestro perfil y vuestro ejemplo. Volviendo a las ayudas que os he mencionado justo ahora, en mi caso yo he solicitado una para lo que es la cuota de autónomo mensual, en la cual pues me van a subvencionar con 2.000 euros, ¿vale? Que si lo divides entre 12 meses, finalmente la cuota, la tarifa plana no sería de 60 euros, sino que quedaría en 30 euros mensuales. La puedo solicitar durante mis dos primeros años como freelance o autónoma. Y, bueno, os la comento porque cada comunidad autónoma tiene unas ayudas y tal, pero más o menos son todas parecidas, ¿vale? Para que os informéis, porque es que realmente 30 euros al mes, cuando me dijeron lo que se me iba a quedar, digo, jolín, si es que eso es lo que pago por el gimnasio, ¿sabes? Es que realmente está muy barato ahora mismo para empezar como autónomo. Entonces, bueno, me parece una oportunidad increíble. Importante aquí, creo que, porque algunos seguramente os surja la duda, estoy pagando ahora mismo 60 euros. Bueno, para que sepáis que existen estas ayudas y muchas otras que podéis solicitarlas y que os informarán en vuestro centro de emprendimiento. Llegamos al tercer punto de este vídeo, el tercer bloque, donde vamos a hablar de otros gastos. Aquí os voy a poner mis dos ejemplos porque son los únicos que tengo y os voy a contar cuáles son. Para mí, uno de los gastos que más quebrados de cabeza me quita es el pago mensual a una gestoría. Una gestoría que, para aquellos que no lo sepan, lo que te va a llevar es el tema de la facturación con tus clientes cuando eres freelance y también te va a llevar toda lo que es la declaración trimestral del IVA, la declaración de la renta que es una vez al año... En fin, como que llevan todos tus papeles de tu pequeña empresa en orden y a mí la verdad que me quita muchísimos quebraderos de cabeza y me da paz mental. En la gestoría le pago 50 euros más IVA, que en total son 60 euros, lo que pasa que ese IVA luego me lo desgravo. Bueno, los precios suelen rondar, creo que la mía tiene buen precio, por eso digo, suelen rondar a lo mejor 60, 70, depende, ¿no? También si tienes a alguien en contacto o lo que sea. Es una cifra que yo sinceramente la pago con gusto todos los meses, ya os digo, porque no tengo tiempo de llevar esas cosas. Conozco casos y de hecho me han escrito algunas personas diciéndome, pero si eso lo puedes llevar tú, te lo puedes ahorrar, tal. Pero ya os digo que lo puedo pagar y lo pago con gusto porque a mí me da paz mental. Y luego, otro de los gastos que tengo mensualmente está relacionado con una herramienta de mi actividad profesional, que ya sabéis que son las redes sociales. Y bueno, supongo que muchos la conoceréis, que es la suscripción premium a Canva, ¿vale? Que es una web de diseño que tiene muchísimas plantillas, para hacer todo tipo de formatos para redes sociales, vídeos, stories... Realmente no estoy pagando más herramientas porque ya, pues, para programar y tal ya tengo, pues, las propias de las redes sociales. Pero bueno, evidentemente herramientas para un negocio se pueden sacar millones, ¿vale? O apps en el móvil o lo que sea. Pero en mi caso son estas. Os pongo estos ejemplos, ¿vale? Para que sepáis a qué me refiero con otros gastos. Por cierto, yo pago 12 euros al mes, ¿vale? Por esta suscripción premium. Bueno, para que lo tengáis vosotros en cuenta y hagáis vuestras cuentas de cuáles serían vuestras herramientas u otros gastos en vuestro caso. Llegamos al punto de hacer las cuentas. Como estáis pensando, son bastante fáciles. Por un lado tenemos una inversión inicial, en mi caso, repito, de 700 euros por la compra del portátil. La cual os recomiendo que la hagáis, ¿no? Si la necesitáis vosotros también. Una vez os deis de alta como autónomos porque luego podéis pasar ese gasto como vosotros de empresa. Y desgrabaros el IVA, que en mi caso creo que fueron como unos 120 euros de ahorro. Y luego tenemos el gasto mensual. Serían los 60 euros de autónomo. 50 más IVA, que son 60, pero cuento solo 50 de gestoría, en mi caso. Más los 12 euros de la herramienta Canva, que hacen un total de 122 euros de gastos al mes. Repito que esto es mi ejemplo. Bueno, así creo que os puede servir como de guía para calcular cuáles serían vuestros gastos en vuestra actividad, ¿no? De autónomos. Y nada, espero que os haya ayudado este vídeo muchísimo. He intentado explicarlo todo lo más simple posible para que no quede ninguna duda. No obstante, si tenéis alguna pregunta, me la podéis dejar en comentarios y lo conversamos. No olvidéis suscribiros a mi canal, ¿vale? Para los próximos vídeos que voy a ir haciendo. Y nada, os mando un saludo. Compartid este vídeo con aquellas personas que creáis que le pueda servir. Y nos vemos pronto. ¡Chao! ¡Gracias!